Pina Alejandro Galetovich de Cosepa. Bueno, buen día para todos. Bueno, estamos en un momento realmente de alegría, considero yo, porque hace un par de años atrás, si mal no lo recuerdo, este mismo proyecto que hoy se está presentando en el Senado, que se presentó hace un par de días en el Senado, no nos incluía y bueno, gracias a, digamos, la exposición mediática que tuvimos, hoy nos incluye y la localidad posiblemente sea capital también de la cerveza, como lo es del lúpulo, ¿no? Bueno, usted fue uno de los gestores de hace unos cuantos años, veníamos siguiendo todo este proyecto, ¿y esto de alguna manera consolida esto que venían marcando ustedes o resignamos posiciones frente a Bariloche? No, no, yo creo que hoy toda la región tiene una importante producción de cerveza, desde ya que, bueno, que el Bolsón es, como lo digo siempre yo, es la cuna de la cerveza artesanal, ¿no? Eso lo marca la cervecería del Bolsón, que fue la primer cervecería artesanal del país, y bueno, eso no es innegable, nadie nos puede quitar eso, y encima tenemos el reconocimiento de formar, de ser una de las dos ciudades en este proyecto para poder ser capitán nacional de la cerveza artesanal, ¿no? Que es muy importante, sobre todo con un producto que está muy en auge en este momento. Mucho tiene que ver con esto que se empezó hace un par de años del circo cervecero y de mostrar cómo se trabajaba y mostrar sobre todo que la cuenca de cerveza artesanal que tiene la comarca andina es importantísima. Desde ya, desde ya, bueno, seguramente es el lugar con más cervecerías artesanales per cápita del país, es un lugar donde realmente se respira, se toma y se come cerveza directamente. Son más de 60, ¿no? Sí, yo no tengo bien el número porque, bueno, tenemos varias situaciones, ¿no? Tenemos la situación de quienes estamos con todas las habilitaciones al día, tenemos quienes están empezando y tenemos quienes trabajan en el mercado, digamos, de amigos y de familiares. Entonces, yo considero que hay muchísima gente que hace cerveza en la localidad, en todas las localidades de la comarca y, bueno, por eso fue la lucha, ¿no? Teniendo en cuenta de que para nosotros, creo yo, en nuestra identidad es más importante la cerveza que para la localidad de Bariloche, pero entiendo que Bariloche tiene cervecerías de gran caudal, ¿no? Pero, bueno, en este sentido, ¿se puede potenciar el Bolsón junto a Bariloche en la promoción incluso internacional de la cerveza artesanal? Bueno, justamente ese era el motivo de tratar de que se lo denominara también al Bolsón como capital nacional, porque, bueno, eso seguramente trae aparejado algunos beneficios, porque, bueno, ya digamos que, como se dice habitualmente, la chapa la tenemos, pero si es algo, digamos, ya establecido es mucho mejor y trae aparejado algunas cosas que nos van a hacer bien. Otra ventaja comparativa que tenemos con Bariloche es que acá se hace el úpulo. ¿Qué pasó, además, con este otro componente natural que se iba a dar, que se iba a hacer también aquí un polo de cebada? Bueno, se sigue trabajando con el tema de la maltería de granos, eso está avanzado, ahora estamos a la expectativa con respecto a los nuevos cambios en el presupuesto en todo el área de tecnología, porque, bueno, el INTI, quien nos está trabajando, digamos, esta tecnología, está en ese arco y, bueno, estamos esperando a ver cómo continúa, esperemos que este proyecto no quede en el camino, hacer toda la fuerza para que esto continúe. ¿Se viene alguna fiesta artesanal para los próximos meses? Entonces, porque siempre es un atractivo para los locales y los turistas, ¿no? Sí, eso seguramente y, bueno, estamos esperando a ver si se trata todo esto y hacer un festejo lo más pronto posible, ¿no? Sin una fecha establecida, sino que en cuanto... Si tenemos la suerte de que esto se apruebe, hacer un festejo rápidamente porque considero que no todos los pueblos son capital de algo y ser capital de dos cosas, me parece que... Y dos cosas tan relacionadas, ¿no? Se merece fiesta. Claro, se merece un festejo donde estemos todos incluidos. ¿Dónde se están pidiendo fiesta? Y, bueno, desde ya hay mucha gente que cualquier motivo... Este es un motivo importante, pero que cualquier motivo lo lleva a festejar, ¿no? Alejandro, ¿qué es de la vida de la cooperativa? Cerveceros patagónicos se siguen reuniendo, siguen promocionando. En algún momento habían salido más allá de la frontera de la comarca para mostrar esto también que hacen ustedes, ¿no? Sí, sí, seguimos trabajando en conjunto. La cooperativa sigue fuerte. Hace dos fines de semana estuvimos participando en Trelew del Octoberfest que se produjo en esa localidad a través de la municipalidad, ¿no? Que organizó este evento. Y, bueno, como siempre, seguimos con nuestro circo cervecero de tratar de seguir fomentando el producto, el consumo de esta bebida que, bueno, que es tan noble, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la palabra...